¿No? De un indicador donde ustedes establecieran el nombre del indicador, la forma de cálculo, cómo se representa gráficamente, quién es el responsable del indicador, etc. Pero bueno, ahí tienen ustedes el documento y probablemente puede servirles de algo posteriormente. Ahora, estos indicadores se van a consolidar en uno o a lo mejor en más de un tablero de control. Si es una empresa relativamente mediana, chica o mediana, a lo mejor en un solo tablero se ponen todos los indicadores o si es una empresa grande, pues a lo mejor van a tener varios indicadores por área o por división, no sé. Lo importante aquí, como les comentaba, es poder tener un panorama general, no descuidar una parte y cuidar otra o viceversa. Entonces, por eso, es una herramienta que debemos de construir o diseñar, vamos a decirlo así, hay muchas formas y que de alguna manera debe simplificar la toma de decisiones. El típico, pues con colores, verde, amarillo, rojo, eso es lo más común. Y digo, esto no está en la norma, es nada más así como que un breve comentario. Ya ven esto que se habla de que hay que tener una visión balanceada, ¿no? O sea, que podamos ver varios aspectos. Por ejemplo, la perspectiva financiera, la que tiene que ver con la satisfacción del cliente, la relacionada con los procesos y también con el factor humano, ¿verdad? Todo eso, pues, tendrá que tenerlo a la vista, ¿sí? Y no descuidar o no enfocarnos únicamente en uno de los aspectos. Entonces, hay muchas maneras, hay programas ya que existen en el mercado, o nosotros podemos diseñar alguno. De hecho, también les mandamos un archivo que ahorita igual no lo vamos a llenar, pero ustedes lo pueden, les puede servir, digo, como ejemplo, tomar alguna idea, no sé, eso ya es nada más como una herramienta, ¿no? Esto sería una forma muy básica o muy sencilla. O sea, aquí tendríamos el nombre de cada indicador, los resultados del año anterior, la unidad de medida y forma de cálculo, la frecuencia del seguimiento, el valor planeado y el valor real, ¿no? Y dependiendo del valor que se haya obtenido en este, en el periodo, pues, ya vamos a estar en amarillo, verde o rojo, ¿no? Digo, para los que sean buenos en Excel, este, ahí le pueden poner condiciones y no sé qué yo, la verdad no sé mucho de eso, pero sí he visto que hay formas de ponerle condiciones a las celdas. Entonces, este, pues, está adentro o fuera o si está en la zona de riesgo, ¿no? Les pueden poner el color. Este, aquí, acuérdense de definir responsabilidades. ¿Quién es responsable del indicador? Pero, ¿quién facilita la información que no necesariamente tiene que ser la misma persona? Puede ser, pero no necesariamente. ¿De dónde se saca la información? A lo mejor hay un archivo o unos archivos, por ejemplo, aquí, uno que se llama oportunidades de ingeniería, XLX, o puede ser que se saque de algún sistema que ya exista, un RP, un CRM. Esta parte es importante que, ahora sí, que muchas veces no, como les decía, al principio de la segunda parte del curso, perdemos el, como que decir, bueno, sí, pero este indicador, ¿a qué contribuye, no? ¿A qué objetivo estratégico o al nivel más alto contribuye? Este, creo que, digo, para entender así un ejemplo sencillo, claro, o bueno, con el que creo que a lo mejor todos estamos más o menos familiarizados, o sea, la empresa tiene un objetivo de obtener una, no sé, una determinada utilidad, ¿no?, al año. Entonces, pues, va a cuidar dos indicadores, bueno, no dos más, pero por lo menos dos, ¿no?, las ventas, los ingresos, este, pero por otro lado también los costos o los gastos. Entonces, a lo mejor se establece un objetivo de que los costos fijos no sobrepasen, si hay algún porcentaje de las ventas. Entonces, son ese tipo de indicadores que contribuyen a un objetivo, digamos, más importante que sería el de la utilidad. Entonces, pues, igual así para nuestros procesos de producción o de calidad o de lo que sea, ¿no? O sea, este, si yo tengo un objetivo de cumplir una cuota de producción, ¿no?, pues, ahí le encuentro la relación al indicador de mantenimiento, ¿no?, de que haya siempre una disponibilidad de los equipos, de las máquinas, porque si no están disponibles, pues, no puedo producir, ¿no?, y si no puedo producir, pues, no puedo alcanzar mi objetivo de producción. Entonces, o sea, por eso es que es importante, o sea, cómo no perder esa relación. Y luego, lo que les decía hace ratito de los umbrales, ¿no?, o sea, dices, bueno, a partir de este dato, este, es en verde, aunque mi objetivo es este. Aquí, ¿por qué está negativo este ejemplo? Bueno, este está en negativo porque se trata de tiempos de entrega, ¿no? Entonces, el objetivo es entregar siempre una semana antes de la fecha prometida. Así está planteado. Bueno, con que entreguemos, con, este, más de cuatro días, digamos, cuatro días, ya está bien. Si entrego el mero día, o sea, no le, o sea, yo le prometí al cliente y le cumplí, pero el mero día, ¿no?, o con un día apenas, eso ya es amarillo. Y si fallamos, es decir, si entregamos con más de un día de retraso, ahí ya es rojo, ¿no?, o sea, por eso es importante eso de los umbrales. Y, este, y luego, esto es importante, acciones preventivas, o sea, acciones preventivas, cuando está en amarillo, o sea, no me voy a esperar hasta que llegue a rojo, sino que, ¿qué voy a hacer para que no pase a rojo? Sí, bueno, este es, como les decía, un ejemplo muy sencillito. Cada empresa puede hacer su tablero de indicadores como quiera, nada más es una idea, ¿verdad? Ahí, ahí se los dejo. Bien, vamos ahora con la implantación. La implantación de los indicadores, esto lo divide en, este, forma, formación de las personas, comunicación, validación de indicadores y validación de los cuadros de mando, ¿no?, o tableros. Primero, obviamente, pues hay que capacitar o formar, como se dicen ahora, ¿no?, formar o capacitar a las personas. A todos, o por lo menos a todos en la empresa que están involucrados para que sepan que existe el sistema de indicadores y más o menos que entiendan, pues, cómo funciona, ¿no? Y a los responsables de los indicadores, pues, ellos sí deberían de tener toda la formación completa, ¿no?, desde cómo diseñarlos, cómo explotar la información, etcétera, etcétera. Ahora, es importante que se les explique a las personas cuál es el objetivo, ¿no?, y que, de alguna manera, es la representación de la realidad. Y también algo fundamental es esto que dice las acciones, las acciones que se deben realizar, como les decía hace ratito, el plan B, o qué voy a hacer para impedir o para corregir las desviaciones. O sea, no llegar a decir, ah, pues, ya estamos en amarillo, ¿y ahora qué?, o ya estamos en rojo, ¿y ahora qué?, ¿no?, sino que de antemano haya planes de acción. Ahora, se tiene que comunicar a todo lo personal, explicar que, bueno, no debería, sé que muchas veces así es, pero no debería ser esto como que una cuestión de castigos y premios, ¿no?, sino más bien para monitorear el progreso de las actividades, la consecución de los resultados, tratar de que sean comprensibles los indicadores y comunicar continuamente los resultados, como ya mencioné anteriormente, no esperarnos hasta el final y decir, no, pues, no lograste y ya, no, sino que una comunicación periódica, ¿verdad?, cuidando siempre el grado de divulgación y de confidencialidad de la información, eso, pues, eso. Y, fíjense, desde que se empieza la implantación, no hasta el final, bueno, también al final, pero desde al principio también, esta norma recomienda que haya una validación de los indicadores, o sea, cuando se empiezan apenas a poner en marcha, este, es como una prueba piloto, ¿no?, como un test, no sé, una cosa así, para ver si realmente el indicador nos es útil, si nos ayuda a tomar decisiones, si, no sé, si compensa el beneficio contra el tiempo o los recursos que se necesitan para recopilar la información y para analizar los datos, etcétera, ¿no?, si ayuda a ver las tendencias a través del tiempo, o sea, es como una validación, una prueba piloto que la norma recomienda que deberíamos de hacer. Más preguntas, ¿no?, si la representación gráfica es clara, si la periodicidad es la adecuada, a lo mejor son periodos muy cortos o muy largos los que habíamos definido originalmente, si se ha definido un grado de, perdón, voy a dar acceso, un grado de difusión, es el correcto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y más o menos las mismas preguntas, pero aplicadas al tablero de control o al tablero de indicadores. Entonces, realmente, pues, el valor que genera se compensa con el tiempo que le estamos invirtiendo, la periodicidad es la correcta, la forma de representación de gráfica o de los colores nos ayuda a tomar decisiones, etcétera, ¿no? O sea, también validar la utilidad del tablero de control o del tablero de indicadores. Bueno, eso en cuanto a la implantación, ¿sí? Que es capacitar, informar, mantener siempre informados a las personas y luego validar si realmente los indicadores y los tableros son los adecuados y si nos pueden servir. Bueno, después de la implantación viene la explotación. Permítame un segundo, por favor, disculpen. Gracias. Perdón, estoy de vuelta. Bueno, entonces luego vendría ya la explotación de los indicadores. O sea, una vez que ya los diseñamos, los echamos a andar, viene la parte de utilizar o explotar, ¿no?, la información. Y sobre este punto, la norma nos dice que se divide en toma de decisiones y definición de áreas de mejora y comunicación de los resultados. Bueno, básicamente, creo que no es muy, complicado, es básicamente ver la diferencia entre los resultados deseados y los alcanzados, ¿no?, los reales. pero no únicamente, o sea, no nos vamos a limitar solamente a esa comparación de lo real contra lo planificado. Y de hecho, eso también tiene que ver con el último tema que vamos a ver ya por último, pero está relacionado con esto. Porque también hay que ver la evolución del proceso, o sea, hay que ver la tendencia o las tendencias o cómo se comporta esa variable, ¿no? Y por eso es por lo que les decía hace ratito de los famosos que mencioné de los gráficos de línea o de gráficos secuenciales, porque es una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a precisamente a no solamente ver si se alcanzó o no se alcanzó, sino también a ver la evolución o el comportamiento del proceso. Ahorita vamos a ver en el siguiente tema. Y probablemente, pues, si sea necesario hacer un análisis más profundo, ¿no?, de algún indicador o de algunos indicadores. Ahora, dependiendo de lo que veamos, pues, tenemos que tomar decisiones y ejecutar ciertas acciones. Por ejemplo, corregir tendencias, ¿no?, de algo que está mal o que está en vías de salirse. Entonces, aquí, bueno, la única recomendación que hace es que alineemos eso con nuestro sistema ya que tenemos de nuestro sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, acciones correctivas, que creo que, bueno, es lo que casi todos o todas las empresas hacen. y finalmente, bueno, la comunicación de los resultados, ¿sí?, los resultados de los indicadores nos permiten hacer un balance de las acciones de mejora y de los resultados obtenidos. Podemos ver fracasos y éxitos, ¿sí? Este, y también, bueno, hay que explicar los objetivos y los márgenes de mejora que estaban previstos para involucrar al personal de la organización. Entonces, es importante siempre la comunicación de los resultados. Y por último, tenemos el seguimiento, ¿no? Esto del seguimiento, como les decía, no es el seguimiento de los procesos, ¿eh?, sino el seguimiento del sistema de indicadores que, como también ya mencioné antes, a veces simplemente se quedan los indicadores durante mucho tiempo, luego ya ni sabemos para qué sirven o por qué los estamos utilizando, ni nos cuestionamos si siguen siendo válidos o no. Entonces, a eso se refiere este punto, pertinencia de los indicadores y cuadros de mando y mejora del sistema. entonces, puede ser que haya indicadores que en su momento fueron útiles, pero a lo mejor ya no lo son porque la empresa pues ha definido nuevos objetivos o los objetivos han cambiado o las personas, ¿no?, el responsable o los dueños de los procesos o los directores han cambiado y tienen otras expectativas diferentes. o tal vez el aspecto representado por el indicador ya no permite medir la diferencia, ¿no?, cuando a lo mejor hemos mejorado afortunadamente tanto que ya es cada vez más difícil medir esas mejoras, ¿no? Eso pasa mucho cuando se implementa un sistema por primera ocasión, al principio se notan mucho las mejoras, ya después como que cuesta cada vez más más trabajo y dependiendo de eso, bueno, pues ya habrá que ver si los indicadores y los tableros de indicadores cumplen con, pues, con ser todavía válidos o no, ¿no?, ya no son útiles o ya no se les da seguimiento, ¿sí?, etcétera, o siguen siendo. En caso de que no, bueno, también habría que investigar por qué, ¿verdad?, es decir, según los resultados de esta evaluación, que esta evaluación se podría hacer periódicamente, una vez al año, una vez cada dos años, no sé, ya se decide si los indicadores se deben de mantener o hay que modificarlos o mejor quitamos algunos, ¿verdad?, o sea, ahora sí que a lo mejor nos llenamos de indicadores y ya nos dimos cuenta que no son necesarios tantos o por el contrario también a lo mejor necesitamos nuevos indicadores. de la misma manera que el dato anterior dice las acciones de mejora al sistema de indicadores también puede llevarse a cabo de la misma manera que otras acciones de mejora, por ejemplo, acciones corruptivas, acciones preventivas, etcétera. bien, y con eso terminamos esta parte de la norma UNE con las recomendaciones para el diseño de indicadores y cuadros de mando. Me voy a regresar tantito a la videoconferencia nada más para saber si hay alguna duda, pregunta, comentario al respecto. ¿Cierto? Bueno, parece que no. Este, para cerrarlo, entonces voy a a ponerles también un pequeño video relacionado con con el tema. Bueno, ¿Se va a compartir nuevamente? ¿Se va a compartir ¿Se va a compartir formación virtual? En fin, indicadores de gestión. Un indicador es una señal que entrega información, algo que indica o que sirve para indicar. Un indicador de gestión es la relación entre variables que permiten observar aspectos de una situación y sus proyecciones. Y tienen como finalidad identificar el nivel en el que se logra un objetivo, además de monitorear el desarrollo de los procesos. Los indicadores pueden tener variables cualitativas o cuantitativas, ya sea que correspondan a percepciones sobre un objeto o a medidas de cantidad. De acuerdo con lo que monitoreen y midan, estos se categorizan en tres niveles, estratégicos, tácticos y operativos y operativos. Y se clasifican según la interrelación de las actividades costo, recursos, productos, resultados con la operación de los procesos. De acuerdo con su tipología y tiempo de medición, pueden ser de economía, de eficacia, de eficiencia y de efectividad. De economía, miden la movilidad financiera. De eficacia, miden el logro de la meta establecida. De eficiencia, miden el uso de los recursos utilizados y de efectividad, miden el impacto de los resultados planificados. Algunos ejemplos de estos indicadores son Según la perspectiva, los indicadores pueden ser de perspectiva financiera, clientes y mercado, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Para establecer un indicador, se requiere comprender qué es lo importante a medir, es decir, cuál es el factor clave de éxito. Por ejemplo, una organización tiene como propósito aumentar el número de clientes y su satisfacción a través de un servicio oportuno con productos de alta calidad, identificando así dos factores claves de éxito que corresponden a qué se quiere lograr y dos que corresponden a cómo se va a lograr. Un indicador de gestión se mueve dentro de un rango y tiene una proyección hacia una meta deseada denominada umbral. Para su implementación se necesita tener un objetivo, identificar los factores claves de éxito, definir los indicadores para los factores claves de éxito, determinar el rango de gestión, planificar cómo se va a medir, asignar los recursos necesarios, tomar los primeros datos, validar el indicador, mantener en uso el indicador. Además, el indicador debe cumplir con los atributos de tener los datos disponibles, ser utilizable por cualquier persona en cualquier momento, permanecer en el tiempo, contar con información veraz, tener relación con lo que se está viviendo, expresarse en una fórmula numérica, ser adecuado para tomar decisiones, ser comparable con periodos anteriores, servir de control y ser el más conveniente. La caracterización de un indicador se elabora en una ficha técnica que describe nombre del indicador, origen de los datos, expresión matemática, unidad de medida, umbral, tendencia de los datos, frecuencia de recolección de los datos, responsable y metas deseadas. Metas que son identificadas bajo una convención semaforizada de colores, lo que permite visualizar de manera rápida el nivel en el que se alcanzó la meta. Los datos obtenidos de los indicadores de gestión suelen presentarse a través de gráficos estadísticos que facilitan el análisis de los mismos. Los más usados son gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de control, gráfico pareto, gráfico de sectores y gráfico de dispersión. El análisis e interpretación de los datos es esencial en la formulación de los indicadores de gestión. Interpretar hace referencia al proceso explicativo que permite determinar las relaciones causa-efecto y sus repercusiones en cadena y analizar al proceso de categorización y descripción del comportamiento de un objeto con el fin de conocer su direccionalidad y tendencia. Para interpretar y analizar los datos se suele utilizar la técnica de las 5W y una H, es decir, preguntas correspondientes al qué, por qué, quién, dónde, y cómo. Diseñar indicadores requiere deshacerse de 5 paradigmas. 1, 2, 3, 4, y 5. En la construcción de indicadores se recomienda centrarse en los pocos vitales y no en los muchos triviales. Que sean sencillos, objetivos y de fácil manejo. Que sean un sistema temprano de alarmas y no de historias. Que se apoyen en los medios tecnológicos existentes y que estén alineados con la toma de decisiones. Formación virtual El PIMO. Indicadores de gestión. Bueno, pues, este, nada más que hiciera, no será aquí un, como decir, un momento para saber si hay alguna pregunta, duda, antes de pasar al último tema de los tres que mencionamos al principio. Ninguna por mi parte. Gracias. Raúl. Todo bien de mi parte. Ninguna, gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, pues, entonces vamos a pasar al tercer y último tema, que es el que se refiere al análisis de datos. Ahora, obviamente, al decir análisis de datos, es algo muy, muy amplio, ¿no? O sea, que podríamos abarcar muchísimas cosas, pero específicamente aquí nos vamos a centrar nada más en, pues, la recomendación o recomendaciones de manejar los indicadores con una, digamos, vamos a decirlo en una forma, ni siquiera debía yo una técnica, no sé, con una forma muy sencilla, pero que no por sencilla deja de ser útil. Y ya adelanté un poquito, ya he dado como que algunos comentarios antes, es ver no nada más la comparación de lo obtenido contra lo que he pensado o planificado o lo esperado, que eso es necesario, definitivamente es necesario, sino también ver cómo se comporta ese proceso o esa variable de estudio. Entonces, hay que ver que en este caso el análisis de datos en general, en general, no únicamente de lo que vamos a hablar ahorita, que como les comentaba es algo muy sencillo, pero el análisis de datos en general también es un proceso, el que primero tenemos datos, pero no confundir datos con información, porque muchas veces lo que hacemos es registrar datos en hojas de cálculo, en softwares, etcétera, bases de datos, y efectivamente los números están ahí, pero si simplemente se registran y no se analizan, entonces no se convierten en información. Por eso, esa es la materia prima, son las entradas. Tenemos que hacer una serie de pasos o actividades que le llamamos análisis para entonces y convertir esos números en información, ¿verdad? En información que nos permita tomar decisiones. Entonces, partiendo de eso, ¿no? Ahora, en segundo lugar, vimos ya por ahí un ejemplo de un tablero, ¿no? y se mencionó en el video y así, ¿no? Generalmente lo que hacemos es, y ya lo hemos venido mencionando, comparar el valor real contra el valor planificado, ¿no? Contra una meta o también contra datos, perdón, contra valores de periodos previos, de valores, de periodos anteriores y dependiendo de esa comparación, pues ya se da como una especie de calificación, ¿no? De veredicto, de no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una serie de indicadores, entregas a tiempo que está en porcentajes, primera aprobación que está a lo mejor en porcentajes también, desperdicios que está en toneladas, volumen de producción, a lo mejor también aquí está en toneladas o en número de piezas, tal vez, costos, horas hombre, inventario en proceso, etcétera, etcétera, sí, hay una serie de indicadores. Ahora, este es el valor obtenido en un mes, vamos a pensar en el mes de julio, ¿no? El mes de julio, por ejemplo, entregas a tiempo obtuvo 91%, y la meta es 91.3, ¿de dónde salió esto? Pues no sabemos, ¿no? O sea, es algo inventado, parece estación de radio o algo así, pero no, es simplemente a alguien se le ocurrió que era el 91.3 por ciento de entregas a tiempo. Aquí le faltan los umbrales, ¿verdad? Aquí le digo porque estamos asumiendo o entendiendo qué es lo que a veces no, o sea, simplemente cada quien entiende lo que, que ese es el valor o el mínimo que se espera, ¿no? Que tenga por lo menos un 91.3 por ciento de entregas a tiempo, por lo menos, es lo que estaríamos entendiendo o asumiendo. Entonces, hubo una pequeña diferencia, pero si se dan cuenta, pues es menos de uno por ciento, ¿no? Luego, este, se compara a lo mejor también contra el mismo valor, pero del año anterior, julio del año previo. Y hay una pequeña diferencia también que nos llega al uno por ciento. Después, vamos a pensar que dicen, bueno, además del valor del mes, de cada mes, del mes de julio, vamos a hacer un promedio anualizado, lo que lleves hasta ese momento, o sea, de enero a julio, ¿cuál es tu promedio? No, pues el promedio dio 90.8. Y la meta, ya lo sabemos, es 91.3. Entonces, aquí también hay una diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero también menos del uno por ciento. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a suponer que también se compara contra el mismo mes, pero de, perdón, contra igual anualizado, o de enero a julio, pero del año previo. Entonces, como pueden ver, obtuvo en esa revisión, vamos a pensar que se hace una revisión por la dirección o una revisión gerencial cada mes, ¿no? Una vez al mes llama a los gerentes para ver qué está sucediendo en la empresa. Y este, pues por consiguiente, salió aprobado, ¿no? Luego, el segundo, este de primera aprobación, porcentaje de primera aprobación, ¿qué es esto? Que hay una serie de trabajo, ¿cómo lo pronuncio? Y sí, de productos o trabajos, ¿no? Este también a veces que son trabajos que se hacen de servicios o cosas así. Siempre queremos que salgan bien a la primera, ¿no? O sea, y lo comento porque apenas hace poco hablé con una empresa que tiene en esa situación, ¿no? O sea, que son, ellos prestan un servicio, van a las empresas, dan un cierto tipo de mantenimientos y de verificaciones de equipos y cosas así. O sea, su trabajo es en campo, ¿no? Entonces, mandan a los ingenieros, a los técnicos de servicio y se regresa una vez que el cliente ya, ya, este, les firmó de que el servicio estaba hecho. Pero me platicaban que es más o menos común que al día siguiente o a los dos días a los tres días les abre el cliente para avisarles que, oye, es que me falló esto o me falló aquello o a partir de que ustedes vinieron se compuso una cosa pero se les compuso otra, ¿no? Entonces, bueno, ese sería tener que volver a ir, ¿no? Aquí es algo parecido, aunque aquí estamos hablando de producción, ¿no? O sea, queremos que nuestra producción salga a la primera, ¿no? Pero, pues, vamos a, no sabemos ni qué es, ¿no? Todo esto es inventado. Bueno, no es inventado, en realidad sí es, pero está tomado de un caso que al final les voy a decir el libro de donde tomamos esto. Entonces, hay un alto porcentaje de retrabajo de cosas, a lo mejor es algo muy especializado, no sabemos. Entonces, dijeron, bueno, mira, ese año, digo, ese año, ese mes, tuvieron 54% de primera aprobación, o sea, significa que casi el 50%, del 46% de lo que produjeron, lo tuvieron que retrabajar antes de mandarlo al cliente, cuando se había impuesto un objetivo o una meta de al menos, otra vez estamos asumiendo, ¿no? Porque aquí no hay umbrales, de que al menos el 70% de la producción debe de pasar a la primera, a la primera. Entonces, hay una diferencia en porcentaje, en porcentaje del 23% entre la meta y lo logrado. Por eso no nos da, porque dicen, oye, 70 menos 54, a ver cómo está. Digo, no me detengo en los detalles, porque habré que sacar el Excel ahí. Pero hay un poco, hay una diferencia importante, ¿no? Entre lo logrado contra lo deseado. Este, y también contra el mismo mes del año anterior. Sin embargo, fíjense cómo aquí el promedio que lleva este proceso, o este indicador, mejor dicho, este indicador, el promedio anualizado de enero a julio va 69.3%. La meta es 70%, por lo menos 70. Entonces, pues va abajo, pero apenas por muy poquito, ¿no? Entonces, por eso el, el, el foquito está en amarillo. O sea, tuvo un mes malo, pero si lo vemos desde en lo, en lo que va del año, va de acuerdo a la meta. Entonces, por eso aquí digo amarillo. Bueno, y luego ya, o sea, obviamente no voy a explicar todos, ¿no? Nomás me voy aquí hasta a este, dice inventario en proceso. Fíjense cómo aquí, aquí estaríamos hablando tal vez de toneladas o de miles de piezas, no sabemos, pero hay un alto índice de inventario, 28, 28 toneladas o algo así, o 28, no sé, este, cuando aquí lo que quiere el director o el jefe, el dueño de la empresa es tener menos inventario, ¿no? Porque es dinero que está ahí detenido, que a lo mejor se echa a perder, se maltrata, entonces no quiere tener inventario. Entonces, cuando mucho, yo quiero 19.7 como máximo, ¿no? como máximo. Entonces, hay un incumplimiento bastante considerable, ¿no? De más de 42%, y también va mal con respecto al mismo mes del año pasado, va mal con respecto a la meta de promedio de enero-julio, va mal con respecto al promedio anualizado del año anterior, etcétera. En todo salió reprobado, ¿no? Entonces, por eso, este foquito se prende en rojo. Entonces, este sería, pues como que la forma, pues normal, acostumbrada que tenemos para hacer nuestra revisión de indicadores. El valor obtenido contra el valor esperado o contra el valor ya promediado en lo que va del año, de los periodos que llevemos hasta el momento, o contra el mismo dato, pero del año anterior o del semestre anterior. Siempre son comparaciones, ¿no? Siempre son comparaciones y dependiendo de esas comparaciones es que damos la calificación de aceptado o rechazado. Este, aquí el problema es que estaríamos como que nada más fijándonos en lo que ya sucedió, ¿verdad? Como si estuviéramos aquí viendo el retrovisor todo el tiempo, ¿no? Y si nos fue bien, pues estamos muy contentos, ¿no? No hacemos generalmente cuando los indicadores están en verde, pues ya, no se hace nada, o sea, como que no vemos la necesidad de hacer cambios si el indicador si el indicador está aprobado, como que, pues no, no, no le vemos sentido, ¿no? A cambiar algo que aparentemente está bien, pero si está reprobado, entonces luego, luego se prenden las alarmas, se empiezan a buscar tal vez responsables o peor todavía culpables y tal vez pues todo el mundo se pone a correr, ¿no? Bueno, este, mientras que si todo está bien, pues nos quedamos muy tranquilos. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación o la propuesta, mejor dicho? Este, complementar este tipo de análisis con algo adicional y ese algo adicional es realmente algo muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos si realmente esos cambios de que de repente un mes estamos en verde y otro mes estamos en rojo, eso es evidencia de que hay una mejora o por el contrario de que empeoramos, ¿no? Probablemente, como ven ustedes que dice aquí, probablemente hay una variación y eso es lo que vamos a tratar de demostrar o de no, bueno, no demostrar sino de explicar que hay una variación natural en cualquier cosa que miramos, o sea, cualquier cosa que miramos, bueno, siempre cuando sea algo vivo, obviamente, algo que está vivo, que se mueve, normalmente va a haber una variación, ¿no? entonces habría que saber distinguir hasta dónde esos cambios que a veces nos va mejor en el periodo, a veces nos va peor, a veces subimos, a veces bajamos, qué tanto son mejoras o problemas o si están dentro de lo que podríamos suponer que es la variación natural de un proceso. entonces, vamos a ver aquí este este caso, ¿no? Primera aprobación, dijimos que tuvo 54% de resultado en ese periodo, o sea, el 54% de los productos pasaron directamente sin necesidad de hacer ningún retrabajo, ningún reproceso, ningún ajuste, pero eso es muy bajo porque los dueños o el gerente quiere que por lo menos el 70% de la producción pase a la primera sin necesidad de hacerle modificaciones, ajustes o reprocesos. Entonces, ya mencionamos que hay una diferencia importante. Sin embargo, el promedio anualizado anualizado de enero a julio va 69.3%, casi 70%, la meta 70%, y por lo tanto dijeron, bueno, ahora sí que pues te damos chance, ¿no? En pocas palabras, no sabemos ahí qué pasó en la junta, pero damos por hecho que ahí vamos más o menos, ¿no? ahí la llevamos. Nosotros, si nosotros nos quedamos únicamente con esa información, a lo mejor ya no exploramos más o ya no investigamos más, pero, y me voy a pasar nuevamente a otro archivo que también les mandamos por ahí, este, y que bueno, ahorita por cuestión de tiempo yo creo que ya no lo vamos a poder trabajar, pero ahí ustedes lo tienen. ¿Qué es? Este. Ustedes lo tienen vacío para que, o sea, para que hicieran el ejercicio o lo pueden hacer ustedes después, ¿no? Entonces fíjense, este es el de, es del que estamos hablando, primera aprobación, es este, ¿no? Es del que acabamos de mencionar, primera aprobación. Y esta es su gráfica, esta es la gráfica, este, de, de ese, de ese proceso, ¿no? Ya dijimos, ya, ya explicamos que tuvo un mes malo, pero, va bien en lo que respecta al, al promedio anual de enero a julio, va, 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 digamos que con la meta, ¿no? Este, aquí tenemos los datos obtenidos, pero, fíjense cómo aquí es importante que está graficado, no solamente ese año, sino que está graficado desde 2017, luego todo 2018, 2018, y lo que van hasta, hasta ese momento de 2019, o sea, son, digamos, como dos años y medio, ¿no? Lo que, lo que se está tomando como referencia, o sea, siempre aquí la idea es tener como que una referencia más amplia, no solamente comparar dos valores, sino ver, el, ver toda la película, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica, ¿sí? Que corresponde a estos datos que se están registrando desde enero de 2017 hasta julio de 2019, ¿sí? Bueno, entonces, voy a poner la gráfica aquí, es esta, es esta misma, este, nuevamente, les dejo ahí que la vean durante un, 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 un minuto y ahorita pues le voy a pedir a alguien que me, que me diga qué opina, qué ve de raro o de especial o qué le llama la atención de, de esa gráfica. Vamos a dejarla ahí unos 30 segundos. Hay un patrón que repite la gráfica. Exacto, hay un patrón, ajá, así es, ¿en qué consiste ese patrón podemos describirlo? Normalmente, un mes cumple, al otro no, un mes cumple, al otro no, un mes cumple. Así es. Y así es. Sí, así es, exactamente, así es. De hecho, este, más bien son dos, dos no cumple y uno sí, dos no cumple y uno sí. Si se dan cuenta, hay dos meses abajo y uno arriba, ¿no? Dos meses abajo y uno arriba. Entonces, por eso es que va a tener un, un buen promedio, ¿sí? Aquí dijimos que el promedio es que por lo menos el 70% de la producción pase a la primera, ¿no? A la, sin necesidad de retrabajos o reprocesos. Pero, eh, eh, y su promedio es 70, ¿no? Sin embargo, ese promedio está dado por dos meses malos y uno bueno, dos meses malos y uno bueno, dos meses malos y uno bueno, ¿no? Entonces, eso no nos habríamos dado cuenta si nos hubiéramos quedado únicamente con el tablero, ¿no? Donde se comparaba el valor obtenido en el periodo contra la meta o el valor promediado del año contra la meta. Tenemos que ver como que con más amplitud, ¿no? En este caso, como les decía, desde enero de 2017 hasta julio de 2019. Este, y entonces ahí es donde ya salta a la vista ese patrón. Esto, como les comentaba, está, está extraído de una, de un libro que les vamos a dar la referencia al final. Este, y son casos reales, ¿no? Supuestamente reales de un autor que, entonces, él cuenta en ese libro que era como muchas veces un bono trimestral, ¿no? Un bono trimestral que se le daba a, no sé, al gerente de producción o a quien estuviera a cargo de esto y él ya le había agarrado el modo, ¿no? Cómo cumplir con la meta y obtener el bono este, haciendo ahí ciertos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, este, pero insisto, no nos habríamos dado cuenta de eso si no, si no tuviéramos esta gráfica que pues es algo muy sencillo, una gráfica de líneas. Bien, entonces, les voy a pedir, ahora sí, así que espero no confundirlos como la vez anterior que los hice bolas, este, ustedes tienen este mismo pero lo tienen sin las gráficas, ¿sí? Entonces, lo tienen vacío. Les voy a pedir, por favor, que este, lo abran. Es el que se llama datos, indicadores vacío. ¿Sí? Y son estas columnas, entregas a tiempo, primera aprobación, que es el que ya vimos, desperdicio, costos de materiales, costos de hora a hombre, costos indirectos, inventario y un proceso. Y es muy fácil, ¿no? Este, ahora sí que simplemente yo tomo la, la columna de las fechas y la columna de, eh, eh, digo bien fácil y no puedo. y este, en la columna de los datos y para cada una de ellas, pues pido la, la gráfica correspondiente, ¿no? Que sería esta. Este, no, no, no las mezclen, por favor, que sean independientes, o sea, que sean independientes para analizar cada una por separado, ¿sí? Y ya que las tengan, eh, vamos a seguir viendo los casos, ¿no? Hay algunos que no son, de eso se trata, o sea, hay algunos que sí son muy evidentes y otros que no son tanto. Que, o sea, entonces la idea es de que hagan ustedes estas grafiquitas, no son muchas, y este, y luego ya las comentamos, ¿no? Si seguimos viendo los casos de, de cada, de cada indicador. Este, no sé si haya dudas, comentarios, es claro, lo que tenemos que hacer. Sí, sí, es claro, de la parte. Sale, entonces adelante, vamos a dar igual diez minutos, por favor, diez minutos. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar. A ver este. No sé si Salvador nos pudieras ayudar con con lo que lleves tú o sea mostrar tu pantalla. No sé si te podemos molestar. Gracias. Gracias. Bueno, mientras tanto yo sí, sí me escuchan, verdad? Ahí sí estamos todos. Voy a ir viendo otro caso aquí en mi pantalla. pantalla. Estamos viendo el indicador, pero si quisiera confirmar. Por ahí. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Ahí siguen? Sí, aquí estoy. Ah, gracias, gracias. Este, bueno, a ver si ahorita Salvador se nos abre su micrófono. Rosy, Consuelo, ¿ahí estamos todos? Seguimos. Sí, aquí estamos. Qué bueno, bien. Bueno, el segundo aquí indicador que tenemos es el de desperdicio, ¿no? Entonces, fíjense, ya para no ir viendo así punto por punto, el resumen es el siguiente. El nivel de desperdicio ha disminuido de manera consecutiva durante los últimos cuatro meses, ¿sí? En la auditoría de recertificación se presentó esto como evidencia de mejora, ¿no? El hecho de que hayan disminuido el desperdicio cuatro meses consecutivos y hay una cifra obtenida en ese periodo, este, hay una meta. Obviamente aquí se entiende que es que no pase de, ¿no? En este caso el indicador es que no pase de 129 toneladas, vamos a pensar, o no sabemos cuál es la unidad de medida. Pero aquí el indicador o el objetivo es que no pase de esto. Entonces, incluso estuvo por debajo, ¿no? En este caso el negativo es bueno, este, etcétera. Entonces, fue verde porque estuvo bien en el periodo y estuvo bien contra la meta anualizada y además, además de todo eso, el, hubo una disminución o ha habido una disminución en el desperdicio en los últimos cuatro meses. Entonces, este, sin embargo, otra vez, si nos quedamos únicamente con, con estas comparaciones entre pares de valores, entre el, el dato real contra la meta o el dato promediado del año contra la meta, tal vez nos falte parte de la historia, ¿sí? Sí, entonces, vamos a ver la gráfica, pero por eso preguntaba, este, a, a Salvador, si ya había para que nos lo muestre. Y si no, vamos a tener que pedirle a, ¿a quién? Ah, Consuelo, a ver, Consuelo, ¿nos puedes presentar tu, tú, tú, sí nos puedes presentar tu? Sí. Sí, a ver, dejo de compartir yo. Para que, por favor, tú nos muestres la gráfica y a ver qué interpretación le das. Sería la... ¿Sí me escucha? Sí, ya, adelante, adelante. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí la vemos. Bueno, aquí tengo los gráficos. Esa, muy bien. No, la de abajo no. ¿Cuál es? La de abajo, esa, la que dice desperdicio. Esta. Ajá, esa. Esa. ¿Qué le notamos ahí a esa gráfica? Esa es la de desperdicio. Nos acaban de decir que va bien con respecto a la meta y que ha disminuido el desperdicio en los últimos meses, en los últimos cuatro meses. Este, incluso hasta les dieron un premio. Y yo, bueno, lo pusieron como, como, como evidencia de mejor en el sistema de calidad. El hecho de que haya disminuido el desperdicio. ¿Tú qué opinas al ver la gráfica? Bueno, yo opino que en el mes de enero y marzo se elevó el desperdicio. Ajá. Al igual que en marzo del 2019. Ajá. Muy bien. Así es, exactamente. Fíjense cómo hay, bueno, si vemos hacia atrás, no tenemos más, no tenemos más datos hacia atrás, ¿no? Empieza en febrero. Pero hay como que se nota, sí, sí, sí notan que como que va bajando, ¿no? Al principio, los primeros, este, datos de la gráfica, como que se ve que viene bajando. Luego se mantiene estable, sube. Luego otra vez viene bajando. Se mantiene estable y vuelve a subir. Y luego vuelve a bajar. Entonces, ahorita tú mencionaste unos meses, exactamente. ¿Cuáles son los meses, digamos, en los que se mantiene el desperdicio controlado? ¿Cuáles son los meses que se mantienen? De mayo a septiembre. Ajá, muy bien. De mayo a septiembre. Y luego crecen o se incrementa a partir de octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Enero, febrero, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, digo, te doy una pista. Los casos, ya les dije, son tomados de un libro. Ese libro es el libro gringo, es de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te suena que hay por allá, por esos rumbos de Estados Unidos, de Canadá? ¿Qué pasa en esos meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero? Digo, además de Halloween y Navidad. Creo que estás peleando con tu micrófono, ¿verdad? A ver, ¿ya me escucha? Sí, ya, ya. Es que estoy tratando de identificar. ¿Es cuando están las heladas? Exactamente. Así es. Así es. Exactamente. O sea, se dan cuenta cómo una gráfica nos puede dar pistas. A lo mejor no, no saber así exactamente, pero nos puede dar pistas de lo que está sucediendo, aún sin conocer la empresa. O sea, así que simplemente con ver el comportamiento del indicador y relacionarlo con algo. En este caso lo estamos relacionando siempre con el tiempo, ¿no? Con los meses del año. Pero igual en la escala horizontal hay muchas cosas que se pueden poner como referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede poner, no sé, números de lote o órdenes de producción, no sé. O sea, siempre se puede relacionar la gráfica con algo. En este caso siempre estamos poniendo puras fechas, o sea, meses. Pero si no es por mes, a lo mejor podríamos identificar o ver la relación con otra cosa. Pero bueno, aquí sí, aquí son meses. Y como bien dijo Consuelo, podríamos sospechar, habría que investigar más, pero podríamos sospechar que tiene que ver con las heladas o el clima en esos meses. Y sí, efectivamente, ¿no? Ya en la historia completa del libro, pues sí tenía que ver ese aumento de desperdicio con el clima, ¿no? O sea, los meses más o menos estables de marzo, abril, mayo, junio, así hasta septiembre, el desperdicio se mantenía más o menos controlado. Y era a partir de que empezaban los fríos, que empezaba, o sea, que se incrementaba. Ahí ya se tendría que hacer un análisis de causa raíz que tiene que verlo o lo que sea, ¿no? Bueno, y ya por último le pregunto a Consuelo, esos cuatro meses entonces que reportaron ellos como una mejora, ¿sí son realmente una mejora del proceso al disminuir el desperdicio? Sí, puede ser, porque realmente el clima, pues no es algo que se pueda controlar. Exactamente. Es un factor externo. Exacto. O sea, no es algo que realmente ellos hayan hecho, sino que fue resultado de factores externos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, este, vamos a, voy a empezar a compartir yo, ¿eh? Este, vamos a ver aquí otro caso, aquí está, ¿no? Es este mismo. Ahí lo tenemos. Luego, fíjense, aquí tenemos, este, costos de hora hombre, costos de materiales y costos indirectos. Entonces, según lo que se cuenta en el, ahí en la historia del libro, había muchos problemas de costos de materiales, ¿no? O sea, era un problema fuerte en la empresa, entonces decidieron hacer un grupo ahí de mejora y a partir de ahí empezaron a implementar ciertos cambios en, cambiaron de proveedor y otras cosas. Para disminuir los costos de los materiales. Y efectivamente, así ha sido. Y de hecho, ahí si ustedes pueden ver, está en verde, ¿no? Ese indicador está en verde. Pero tiene otros dos indicadores de la misma área, del área de producción, hora hombre y costos indirectos, que están en amarillo. Sí, entonces, bueno, aquí le voy a pedir a, a ver, vamos a ver, este, ¿quién no ha participado? Este, Rosy, Rosy, tú, Rosy, ¿nos podrías ayudar? Tú hiciste la gráfica de esas gráficas. No, no alcancé a hacerla. No, las vamos a hacer, bueno, no te preocupes. Bueno, vamos a, entonces, aquí a ponerlos nosotros en la lámina. Este, para quienes las tengan ahí, pueden ver claramente que conforme los costos de los materiales fueron disminuyendo, los costos de hora hombre fueron aumentando, ¿no? Los indirectos, a lo mejor no tanto, se ve en la relación, pero también, ¿no? Se ve como una cierta tendencia. Entonces, este, digo, podemos sospechar, no estamos seguros al 100%, pero tenemos elementos suficientes como para pensar o suponer que de alguna manera afectó esa disminución en el costo de los materiales tuvo un impacto en el aumento de los costos de hora hombre, ¿verdad? Entonces, como quien dice, lo que ganamos por un lado, lo perdimos por el otro. Nuevamente, si no tenemos una gráfica así que nos dé el panorama con más amplitud, podemos perdernos en los detalles y no ver el panorama completo, ¿no? No ver la película completa por concentrarnos nada más en una partecita. Bueno. Ahora, voy a, vamos a creer lo siguiente. Estos casos, o estos últimos que hemos visto, pues, este, son muy evidentes, ¿no? Como que saltan a la vista inmediatamente. Y ese es el chiste de la gráfica, de la gráfica de líneas, de puntos, o secuencial, como le queremos llamar. Sí, este, de hecho, a pesar de ser algo tan simple, tan sencillo, ustedes van a ver que es parte de las, como que de las técnicas básicas, en el análisis de los problemas, más la, la, sobre todo en si ustedes ven a autores japoneses, este, de mejora, de calidad, de Kaizen, de todo eso, este, ellos se van por lo más sencillo, por lo más simple, ¿no? O sea, como que no, 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 no recurren a análisis demasiado complicados, más que cuando se necesita. Este, sin embargo, no siempre la gráfica es tan clara, o sea, hay veces que como que no es tan evidente, o sea, esos patrones o esas tendencias o algo así. Vamos a ver este caso, que fue el que salió totalmente reprobado, no sé si se acuerda, ¿no? Dice, tuvo mucho inventario en ese mes, 28 toneladas o 28 o algo, no sabemos, cuando la meta era 19.7, o sea, tuvo un 42% más de lo permitido o lo tolerado por el dueño, ¿no? Por el gerente o por el director. Este, también va por arriba en el promedio del año y contra el año anterior, en todo está reprobado, ¿no? Y para colmo de malas, ese mes, precisamente ese mes, fue el más alto, el inventario más alto en toda la historia de la empresa, ¿sí? Entonces, pues decidieron implementar una, levantar una acción correctiva. Bueno, de hecho, en el libro dice que corrieron al gerente, ¿no? Pero yo, nosotros aquí le cambiamos, le pusimos que se levantó una acción correctiva, aunque en el libro dice que lo corrieron, ¿no? Entonces, aquí, igual la gráfica, ¿sí? Esta es la gráfica de ese inventario, de ese inventario en proceso. Y, efectivamente, vemos que el mes de julio, que es este que está señalado con el, con el círculo rojo, es el mes, el mes de todos, desde 2017 hasta julio del 2019, donde se tuvo el inventario más alto de todos. Este, sin embargo, a diferencia de las gráficas anteriores, aquí nosotros no podemos notar o ver o tendríamos que ser demasiado creativos como para encontrar un patrón así tan, o una tendencia tan evidente o marcada. Aquí vemos que hay un mes bueno, uno malo, dos malos y uno bueno. Aquí hay tres arriba y uno abajo. O sea, no parece que haya algo que así solito, a simple vista, nos dé pistas, ¿no? Nos dé luz sobre lo que está sucediendo. Y, por lo tanto, aquí lo que se propone el autor es utilizar algo adicional, ¿sí? Es como que darle un plus a esta gráfica de puntos o secuencial, que es convertirla en un gráfico de control. ¿Qué es un gráfico de control? Bueno, es lo mismo, pero añadiendole dos elementos que ahorita vamos a ver. Pero antes de eso, perdón, se me estaba pasando. Antes de eso, aquí viene la historia, ¿no? Fíjense cómo, como les decía hace rato, o sea, este inventario sube, luego baja, baja otra vez, sube un poquito. Aquí como que sube tres meses, pero vuelve a bajar, etcétera. Pero en este mes, que es noviembre del año 1, en noviembre, tuvieron el inventario más bajo, al revés, ¿no? El inventario más bajo de toda la historia hasta ese momento, hasta ese momento. Y en lugar de correrlos, ahí más bien les dieron un premio, ¿no? Le dieron un premio al gerente o al equipo, no sabemos. ¿Por qué? Porque tuvieron el inventario más bajo de toda la historia. Ahí está, awarding, ¿no? Les dieron un premio. Pero, ¿qué pasa? Que aparentemente, sin ninguna razón o sin ninguna causa, los tres siguientes meses, después de noviembre, diciembre, enero, febrero, subió el inventario, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el director, pues dicen, ¿qué pasó, no? O sea, ahora sí que en lugar de que siguieran por la misma línea, pues empezaron a fallar. Y luego continuó la historia. Llega un momento en el que sube, baja, baja, sube, pero el director, pues se desespera en algún punto. Dice, no more Mr. Nice Guy, ¿no? O sea, ya no voy a ser el buena onda. Y deciden, este, castigarlos, ¿no? Aquí dice que les pusieron un castigo. Y esto parece o como que uno quisiera ver o pretendería ver que sirvió o que tuvo un impacto. Y a lo mejor sí lo tuvo momentáneo, pero finalmente las aguas retomaron, así que regresaron a su cauce normal y volvió a subir y a veces baja y a veces sube y a veces sube y a veces baja. es decir, ya el proceso es construido para dar un cierto nivel de desperdicio, no, perdón, de inventario, en este caso es inventario. El proceso ya está construido para dar un cierto nivel. Entonces, de nada sirve estar viendo, oye, aquí subió, aquí bajó, no, o sea, como que ya está hecho así, ya, ya está hecho así el proceso. Esto es porque, y aquí es donde viene los, no se acuerdan que les comenté algo de la variación, ¿no? De la variabilidad. todos los procesos, todos, 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 o todas las, todos los indicadores que analicemos, siempre van a tener un cierto grado de variabilidad, a veces va a subir, a veces va a bajar, no siempre va a ser lo mismo y así miramos lo que sea, ¿no? Si nos tomamos el peso todos los días, vamos a ver que un día empezamos un poquito más, al otro día un poquito menos, o lo que sea. Si tomamos cuánto tarda la fila de las tortillas, ¿no? O sea, a veces vamos a ver que nos tardamos un poquito más y al día siguiente un poquito menos y luego el siguiente día vamos a tardar otra vez un poquito más. Siempre que miramos algo va a tener cierto grado de variación, siempre, siempre, siempre. Este, y la gráfica, precisamente la gráfica de líneas o de puntos o secuencial nos ayuda a representar, a ver esa variación, ¿sí? Pero no la solita, la pura gráfica, o sea, solita, esta, vamos a decir, estas solitas así como están, no nos dicen hasta dónde esa variación es normal y hasta dónde ya como que es algo inusual, vamos a llamarlo así, no sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, lo que se hace es a esa gráfica agregarle dos cosas, se calcula el promedio de todos los datos y luego a partir de ese promedio se calculan lo que se conoce como límites de control estadístico, ¿sí? Es una fórmula muy sencilla, ahorita no lo vamos a ver, si ustedes quieren, bueno, si no lo necesitan, les puedo mandar la información, es muy fácil, en cualquier internet lo pueden conseguir, este, es nada más una suma y una división, así prácticamente, no una multiplicación, pero nos ayuda a separar hasta dónde es una variación natural y dónde realmente ya es una variación excepcional, algo que ya no está dentro de lo normal, eso es la gráfica de control, ¿sí? Entonces, si convertimos esta gráfica, esta, Le añadimos elementos, se convierte en esto, se convierte en un gráfico de control, ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Y cuál sería, en este caso, la interpretación? Bueno, ya lo dije, pero lo voy a, ahora sí que voy a repetir para que quede claro, este, la interpretación es que el proceso ya está construido de tal forma que naturalmente va a generar un cierto nivel de inventario y ese nivel de inventario va a ser bastante predecible, ¿no? ¿Cuál es esa predicción? Los límites, esos límites se calculan y nos dan unos valores, ¿no? Entonces, podemos, casi, casi con un 100%, si es que no se hace algo distinto, podemos decir, o asegurar de que el promedio del inventario va a ser tanto y se va a mantener entre tanto y tanto, ¿no? Entre ciertos valores que son los límites, podemos predecir, casi, casi asegurar con un 100% que así va a seguir sucediendo, a menos de que se haga un cambio radical, o sea, se tendría que cambiar de plano la tecnología o rediseñar el proceso o hacer algo porque este indicador está totalmente controlado, lo cual no significa que se viene, o sea, está controladamente mal, ¿no? Porque no está cumpliendo con lo que quiere el director, pero no va a pasar nada si corren al responsable o si levantan una acción correctiva por el mes de julio, o sea, este, hay que rediseñar el proceso o repensarlo, ¿bien? ¿Qué pasó? Se me perdieron sus manos que no tengo, yo tengo habido tres, nada más, bueno, donde se ven más claramente las señales o las, las, este, las pistas de qué es lo que tenemos que ver, por ejemplo, eso de que son dos abajo y uno arriba, dos abajo, ya sabemos, ¿no? Ahí están haciendo trampa, o parece que están haciendo trampa, donde el clima influye, ah, ya sabemos, parece ser que el clima es el que influye en el desperdicio, o el del, el otro, de que conforme subía, perdón, conforme bajaban los costos de materiales, subían los costos de obra, hombre, también ya parece ser que ahí ya tenemos la, la, la solución, aquí no, aquí tenemos que, que investigar más a fondo y ver cómo está construido este proceso que nos está entregando estos resultados de manera constante, controlada, ¿sí? Entonces, esa sería una, vamos a decirlo, una sofisticación, hacer un poquito más complicado el asunto, pero vale la pena, ¿no? Utilizar esto que se llama gráfico de control. Ahora, este, el cliente, pues, no está satisfecho, ¿no? Es obvio, el director general quiere que como máximo haya un 19.7% de inventario y el valor obtenido fue 28 y el valor promedio enero-julio es 21, ¿no? Entonces, ya sabemos que estamos aquí, o sea, prácticamente el 50% vamos a estar fallando y el 50% vamos a estar dentro, o sea, insisto, como el proceso está construido para generar estos resultados, ¿verdad? El valor obtenido en julio, específicamente el de julio, no tiene nada que ver, o sea, no tiene sentido levantar una acción correctiva o correr al gerente por lo que pasó en julio. Más bien, como ya mencionamos, se necesita un diseño del proceso, ¿no? A lo mejor en lugar de hacer todo este embrollo, simplemente lo hacemos más sencillo, pero no sé, es un niño, es un niño, ¿sí? Esta es la gráfica de control de desperdicio, la que era así, si la convertimos en gráfico de control es esto, sí, lo que les comentaba, ¿no? Cuando hay señales muy evidentes, este, solito, solitos nos damos cuenta o si usamos o si la convertimos en una gráfica de control, la gráfica nos va a avisar en dónde tenemos que investigar, en este caso ya sabemos que es por los meses, ¿verdad? Sí, entonces, la recomendación es, ya para finalizar, cuando llevemos indicadores, complementar, además del análisis, pues, común que siempre hacemos de si cumplimos o no cumplimos o si se alcanzó o no el valor objetivo, ver toda la película, o sea, hacer una gráfica secuencia por cada indicador, tratar de encontrar tendencias o patrones o algo que nos llame la atención y primero acostumbrarnos a eso y ya que dominemos esa parte, tal vez pasar a un escaloncito más arriba que es utilizar gráficas de control que es lo mismo que el anterior pero más sofisticado y todo esto viene en este autor, entonces, bueno, tenemos tres referencias para el curso de hoy, la norma ISO 9001, la norma UNE67 para indicadores y este librito que, bueno, este sí, ahora sí que no lo podemos compartir, de hecho está en, pero pueden ustedes buscar y, bueno, con eso estamos concluyendo el temario y también el tiempo son las dos de la tarde, unos minutos antes de las dos, no sé si haya dudas, comentarios de esto último que acabamos de explicar, ya como último tema. no hay ninguna duda. No, pues, gracias, creo que el curso está más enfocado para los generadores de indicadores, yo mucho el saber cómo se pueden estructurar y sobre todo las herramientas, muchas gracias. No, de que al contrario, gracias a todos y, bueno, les reitero, si quieren que veamos ya sus casos particulares, específicos, con todo gusto, sin compromiso, sin costo, nada más nos avisan y, bueno, si en algo les podemos ayudar adicional a lo que vimos en el curso, pues, nada más ahí lo coordinamos a través de mis compañeras Leti o Angélica y a sus órdenes. Bueno, pues, muchas gracias. No, de que al contrario, gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Ok, buen provecho. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí les mandamos el video después también, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.